Prensa Fútbol es presentado por PF y Experto de Polla Prensa Fútbol 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 Con la marca en todo el pecho El logo Era gigantesco Ocupaba más que el número, más que el escudo Más que todo, pero me gustaba Encontré que también tenía una mística Esa camiseta que devolvió a Chile a un mundial Después de largo rato Lo que tiene esa camiseta es que es muy emblemática Porque claro, como decís tú, volvimos al mundial Volvimos a ver un mundial Después de como, ¿de cuántos años? Después de Del 82 al 98, pasaron 16 años Ahí la selección chilena de vuelta al mundial Y con esa camiseta, claro que cuando Fueron al mundial de Francia, le pusieron unos Números gigantes, al Murci Rojas no se le veía El número porque se la metía entre el pantalón Y se le veía la mitad del 4 Entonces era muy, muy, muy Poco estético los números De esa camiseta de la selección, pero por delante Era muy bonita, y de eso vamos a estar Hablando más adelante también, de la nueva Camiseta de la selección chilena Con las tres tiras, que vuelve a vestir A la selección chilena después de 27 años ¿Te gustó esta nueva camiseta, Rodríguez? Sí, me gustó, está bonita ¿Está bonita? Me hubiese gustado el cuellito blanco Pero me gustó Mira, pero está buena, está buena la camiseta De la selección, que salió bien rápido Y vamos a estar conociendo también la opinión de la gente En relación a sus equipos de la selección chilena Cómo quieren parar a Chile en la visita a Perú Hagamos un repaso rápido De lo que dejó la fecha, Rodríguez, también De lo que fue esta fecha del campeonato nacional Hagamos un repaso antes de meternos de lleno en la selección En la camiseta, porque también los hinchas De todos los equipos del fútbol chileno están Muy, pero muy atentos con lo que pasó En esta fecha del fin de semana Donde la Católica sigue con este milagro Este milagro de recuperación Después de la vida de Gustavo Poyet Renacieron todos los futbolistas Se sacaron el peso de encima Ya vuelven a correr Edson Puch volvió a hacer las cachañas que hacía antes Aparecieron todos de vuelta, Rodríguez No sé si tuviste la oportunidad De saber un poquito más de esta Católica Que vuelve a ganar y suma su cuarto triunfo consecutivo Le ganó a la galera 2-0 de visita Y se mete en la pelea y quedó a 5 puntos de Colo-Colo Oye, ¿se le fue Rosen de auspiciado? Sí Mira, el cubrecama El cubrecama que había en San Carlos Apoquindo Ya lo guardaron, lo doblaron Lo metieron ahí en el camarín y lo guardaron El colchón también está guardado Pero puede aparecer en cualquier momento Si llega un técnico que no le gusta mucho Pero la Católica está muy bien Mira, lo de Paulucci es bien bueno Es bien bueno lo que está haciendo Paulucci en la Católica Ordenó al equipo El Chapa fue en salida lateral Diego Valencia le dio confianza Está haciendo goles Fernando Sanpedri se recuperó misteriosamente Fernando Sanpedri O sea, Sanpedri siempre juega picado Siempre juega con ganas Pero se fue Paulucci Y vemos a un Sanpedri que huela Que hace goles Que encara Que el otro día se pasó al Kili Grich Parecía a Lionel Messi Encarándolo ahí en la Champions Cuando dejó tirado a Boateng Ese fue Fernando Sanpedri Y la Católica que se mete arriba En este campeonato nacional Ya está segundo en el campeonato A 5 puntos de Colo-Colo Como el principal escolta del cacique En este torneo Pero lo principal es la recuperación 4 triunfos seguidos de la Universidad Católica Así que está muy pero muy bien Y con el vuelito positivo la Católica Ganando y jugando bien Que eso me parece que le puede alcanzar Ahí va a pelearle el título a Colo-Colo En estos momentos aparece como el principal equipo Que podría amagar a Colo-Colo Rodri Eso me gusta Porque se pone un poquito más interesante el torneo Sí, sí, mira, sí La gracia es que esté peleado Tiene que tener esta pimienta al torneo Porque si no puede correr uno solo como Porque ya lo vimos con la Católica cuando ganó Ni un brillo Solo, solo, solo Ni un brillo La gracia es que haya pelea Que esté entretenido Que haya pelea en el campeonato Que estén arriba picándose los dos equipos Y qué bueno que sean dos equipos También importantes No nos olvidemos también del Audax italiano Que sigue peleando Ahí también arriba en la parte alta de la tabla de posiciones La Calera también Así que están ahí todos muy cerca Todos estos equipos están a 5 puntos de Colo-Colo Rodri La Calera, Audax y la Católica Así que muy muy bien ahí Muy pelea en el campeonato Ojo sí La Católica tiene un partido menos que Colo-Colo Colo-Colo le va a tocar quedar libre Ahí puede reducir la diferencia Y además está el clásico Que se va a jugar aquí a fines de octubre De la Católica con Colo-Colo Así que la Católica también Ahí puede reducir esa diferencia de 5 puntos Dependiendo de sí misma El único equipo que depende de sí mismo Para recortarle esa diferencia a Colo-Colo ¿Te parece que escuchemos a Paulucci? Que está contento El pelado este del técnico de la Universidad Católica Cuando era el asistente de Poyet Peleaba con todo el mundo Y ahora está feliz Es una seda Cristian Paulucci Está gozando con esta Universidad Católica Que está puntera O sea, detrás del puntero que es Colo-Colo Pero está ganando Y sumó su cuarto triunfo consecutivo En el campeonato nacional Pero muy muy bueno el mérito de Cristian Paulucci Que por lo mismo destaca el trabajo de sus futbolistas Que lo han hecho muy pero muy bien En esta recuperación en el campeonato nacional Escuchamos a Cristian Paulucci Técnico de la Universidad Católica Y seguimos con más Prensa de Fútbol en Radio Z Muy contento Muy contento con el plantel Porque realmente Siempre lo dije Yo este plantel lo conozco mucho Y siempre he hablado maravillas de ellos Sinceramente No tenemos más que palabra de agradecimiento Con el staff A los futbolistas Porque La jerarquía Y el nivel de cada entrenamiento La competitividad que ellos tienen Con todo el plantel Eso hace un riesgo muy grande A este plantel Ahí está Cristian Paulucci Que no demuestra la alegría que tiene Pero sí Está muy pero muy contento Me contagió de esa energía Y de ese optimismo De cara al partido de Chile Contra Perú el próximo jueves Que es lo que todos estamos esperando Y pronto vamos a leer las formaciones De todos los seguidores de Prensa de Fútbol Con el hashtag Prensa de Fútbol Los que comenten en el Instagram también Y los que comenten en el Facebook Respecto a la formación Que quieren para Chile Ante Perú este próximo jueves Una cara totalmente distinta a Rodri En lo que mencionamos a la pasada Lo de la Universidad de Chile Que arranca ganando con Antofagasta Nuevamente deja escapar el triunfo Pero también tuvo la mala suerte De tener muchas lesiones en el partido Se le lesiona a Cañete en el calentamiento Después se les lesiona a Junior Fernández Empezando el partido Se le salió la cadena ahí a Junior Fernández Después a Franco Lobos también Que se lesiona en el partido Y después vino la lesión de Nahuel Luján Que todo este mismo Que podía ser muy pero muy grave Pero terminó siendo Afortunadamente para él Un esguince de rodillas Un esguince de tobillos Va a seguir en estudios Pero cuando vimos la caída Yo creo que todos pensamos Que al menos Era una rotura de ligamento Afortunadamente para él No fue una lesión más grave a Rodri Me imagino Que sufriste también Con esa caída de Luján Claro Todo el pueblo azul Sufriendo con Luján Veo que es muy querido Nahuel Luján Ahí entre los hechos En la Universidad de Chile No pero Mira Todos pasamos sustos ahí También con Luján Y después se les termina lesionando Jonathan Andía También ahí en el partido Así que cinco lesionados Por el huevo valencia Que yo al huevo valencia Lo miro cada día Me preocupa ver Su postura corporal Su gesto Que todo el rato Está lamentándose Está triste El huevo valencia Le falta ahí un remesón Y me falta también Un huevo valencia Como lo dijimos La semana pasada Que golpee la mesa No puede terminar Siempre conforme Todos los partidos Que salió bien Que resultó bien Que está contento Por la entrega De los futbolistas Tiene que pegar un poquito más Un remesón A esta Universidad de Chile Que tuvo una semana Por decirlo así Para el olvido Partió perdiendo con Colo Colo Pierde con Wanders Y ahora dejó de escapar El triunfo con Antofagatti Y terminan empatando Dos a dos En el teniente De Rancahuac ¿Te gustaría ver Un huevo valencia Más empoderado ahí Rodri Que remezca un poquito más El plantel de la UN Tiene que tener un poquito Más de autocrítica Al huevo valencia Creo yo Sí Sí Le hace falta un poquito Valencia No puede ser tan cariñoso Siempre con los futbolistas Demasiado Y tiene que roncarse Tiene que hacerse Tiene el camarín Él también puede decir Oye yo soy el jefe Vamos a jugar de esta manera Yo soy el técnico Soy histórico De la Universidad de Chile Fue el huevo Claro Que ronquen ese camarín Esteban Valencia Esperamos que ronquen Mira Vamos leyendo El parte médico De la Universidad de Chile Que tiene varios lesionados Lo de Lo de Nahuel Luján Por suerte Solo un esguince De rodilla Y tobillo Pero es grado 2 Van a seguir haciendo El exámen Pero al menos Va a estar 3 semanas Fuera de las canchas Franco Lobo Desgarro miedo facial En el aductor izquierdo Y estará 2 semanas fuera Jonathan Andía Una contusión en el tobillo Y será evaluado diariamente Así que se puede volver pronto Marcelo Cañete Desgarro miedo facial Del bicep femoral Derecho Lo que lo tendrá 2 semanas fuera Y Junior Fernández La misma lesión De Marcelo Cañete Es decir También otro desgarro Así que Bien complicados También la Universidad de Chile La preparación física Y yo también Creo que estas lesiones musculares Tienen que ver también Con la presión Con el peso psicológico No puede ser solo El mal trabajo físico De la Universidad de Chile Aquí también hay un tema psicológico Una carga mental Que la trae la Universidad de Chile Desde el partido Con Colo Colo Entonces me parece Que eso también repercute En los futbolistas Y empiezan a aparecer Estas lesiones musculares Que no siempre aparecen Y que no es tan común ¿Te parece Rodri? Que vamos leyendo A la gente también Que participa con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Por acá Carlos Gutiérrez dice Al parecer fue Ieta Que nombraron a Esteban Valencia Como desde esta fin de año Era mejor trabajar bajo presión Desde el clásico Que la U perdió El ritmo Nos dice Carlos Gutiérrez También con el hashtag PrensaFútbol Por acá Por acá Ricardo Silva Nos dice Quiero la camiseta Díaz de la selección Mira ya está pidiendo Por acá Vito Nos dice por acá La formación Quiero a Bravo Isla Medel Maripani Díaz Aránguiz Pulgar Núñez Sánchez Brereton Y Montesino Nos dice Alan Vito También acá Con el hashtag PrensaFútbol Ricardo Silva Dice el gol de San Pedro Y me recordó El gol de Lucas Barrio En un superclásico Se lo llevó Con un chancho al hombro Dice por acá también Insisto Si Lazarte No llamó a Leonardo Gil El Gil no es Leonardo ¿Qué razón habrá Para no llamar A ningún jugador De Colo Colo Nos dicen por acá Ya íbamos a seguir leyendo Las formaciones de todos Con el hashtag PrensaFútbol El muro lo lamento Que hay con Gil Compadre Lo he leído De todos lados No Empezó el llanterío Total Pero ¿Sabes qué? En esta pasada Yo estoy con los hinchas Que pedían a Leonardo Gil Tenés que tener un futbolista Que está en rodaje Que está en un buen momento Independiente que juegue en Chile Que está ahí Un peldaño Un escalón Una velocidad más abajo Que el fútbol internacional Pero Leonardo Gil Acá está marcando diferencia Y tiene gol de pelota parada Tiene rodaje Está jugando Y tenía en la nómina Un Pablo Galdame Que no ha jugado ¿Desde cuándo? El partido con Ecuador Que fue entre medio Porque en la Copa América Habían sido sus últimos partidos Que venía sin rodaje Entonces me parece Que ahí También tenés que Tener un poquito de ojo Y me parece Que en esta pasada Salazar que se equivocó ahí En la composición del medio campo Y aparte Leonardo Gil Te aporta algo Que es balón parado Goles de tiro libre Que lo demostró El fin de semana Ante Palestino Rodri Igual Igual no No es un titular indiscutido En la selección No va a ser Para titular Pero No Pero para ser una alternativa Es una alternativa Pero un medio campo Donde hay harto jugador también Sí No Si hay harto jugador Pero Te da algo distinto Que no tiene el resto De los futbolistas Que es pegada Tiro libre El manejo de los tiempos Que quizás podría ser Para un partido Que esté complicado Para la visita en Perú También Para estar manejando Un resultado Me parece que era la oportunidad Para tener a Leonardo Gil En esta pasada En la selección chilena Te da algo distinto Y tiene rodaje A diferencia de Pablo Galdámez Que a mí me sigue llamando Mucho La atención Que esté en la selección chilena O sea Entre Pablo Galdámez Yo hubiese llevado A Gil Sí Pero hay varios Cuestionamientos De la nómina de la selección ¿Te parece que Algo debe pasar? Bueno A lo mejor Cuando lo tuvo No le gustó Como entrenar No tengo idea Así como le pasó Con Mora ¿O no? A Mora lo tuvo En la Copa América No lo utilizó No lo quiso llamar Y lo tuvo que llamar Finalmente ahora Porque Felipe Mora Se cansó En chufar ahí En la Major League Soccer Y tenía que tener Un goleador acá Sí Oye ¿Te parece Para que cerremos Lo de la Universidad de Chile Después ya nos metemos De lleno en la selección chilena Las declaraciones Del Huevo Valencia Para quedar con el ánimo arriba Con la moral arriba Con la esperanza arriba Del Pueblo Azul Escuchamos a Esteban Valencia Que se lamentó Ahí por los lesionados Que afortunadamente No fueron tan Pero tan graves Como se pensaba En un minuto Así que vamos a escuchar A Esteban Valencia Técnico de la Universidad de Chile Lamentable un poco lo que nos ha pasado Más que nada Más que nada Más que nada por la salud De los muchachos Aquí todos los jugadores Son importantes Y cuando te pasa esto Y sobreponerse a todas Las circunstancias Que fueron ocurriendo Durante todo el partido Ahí está el Huevo Valencia Como siempre Mirando el vaso medio positivo El vaso medio lleno Encuentró todo positivo En el empate De la Universidad de Chile Chile Quedó bien conforme Pero es muy bueno Lo que hizo el Huevo Valencia No te lo empatan Y estáis conforme Por favor Por favor Por favor Pero tranquilo Rodri Tranquilo Rodri Ya vendrán los buenos tiempos Para la Universidad de Chile Hay que dejar Trabajar tranquilo El Huevo Valencia Y no me gusta Para nada Esta propuesta azul-azul De querer ponerle A César Bacha O Jorge Socias Detrás como asistente técnico Eso es comenzar A desautorizar al Huevo Valencia Si no lo querís Si no estáis conformes Sácalo Pero no le pongáis Un técnico ahí Que le haga la pega O que lo supervise Que al final Va a terminar mandando Y vas a terminar Desautorizando al Huevo Valencia El técnico actual De la Universidad de Chile Repasamos la fecha Porque ya se está conectando Nuestro amigo Rodrigo Anguita Para contarnos Todas las novedades De la camiseta De la selección chilena La nueva camiseta Adidas Las tres tiras Que vuelven a vestir A la roja Después de 27 años Vamos a estar conversando Con Rodrigo Anguita Y que ya está conectado Ahí Lo vemos ahí Con un póster tremendo Vemos a Carlos Caceli Elías Figueroa La selección del 93 Y todas esas camisetas Que nos recuerdan La historia De la selección chilena Que siempre está Muy pero muy ligada A las tres tiras de adidas ¿Cómo estáis Rodrigo? Bienvenido a Prensa Fútbol En Radio Z Hola, hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá Rodrigo Cuéntanos un poquito Que estamos todos acá Muy entusiasmados Con esta nueva camiseta De la selección chilena La hemos visto ¿Qué significa para adidas El volver a vestir A la roja de todos? Nada, bueno Es un orgullo enorme Esa es la verdad Ha sido un trabajo Además Ha sido una suerte De, mira Te voy a decir Desde lo personal Y después saldré Con el discurso Institucional No No imaginé Que iba a generar Lo que generó En la empresa En la marca Lo que generó Venimos de un año Súper bueno Cerramos a Colo-Colo Durante el último año Y obviamente Generó un revuelo Una emoción Súper, súper interesante Pero cuando Anunciamos Lo de Lo de Lo de la selección Hubo Hubo gestos Como frases Como Como Gracias ¿Se entiende? Entonces Creo que Siento que Hubo gente Que todavía Estaba un poquito Con la Una sed de revancha De no haber podido Cerrar esto El El 2015 Entonces tenía Esa espina clavada Y Y ahí es donde Uno entiende Que El trabajo Que le toca a uno Liderar En este En este aspecto Es súper potente Entonces Es emocionante Lograr Este Este tipo De 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 Trato Que Como te digo Emociona A la A la A la gente Y después Bueno La repercusión Es no solamente Interna Dentro de la vida Sino que Es vestir A la roja De todo Aunque suene Cliché Pero es eso Es una responsabilidad No Es una responsabilidad Tremenda también Pero me imagino Lo que tú dices Tremendo Tremendo Orgullo Y también La repercusión Que ha generado Cuéntale un poquito A la gente El diseño En que está Inspirado este diseño Chile que tiene un cuello azul Bien bonito Que tiene un rojo Que es bien furioso Que caracteriza A la selección chilena Y que para nosotros Es súper representativo También esta ligación Con Adidas Porque lo conversamos Hace un rato Con Rodri también Niño nuevo Que está ahí En los controles De las camisetas Emblemáticas De la roja Y no acordamos De la roja Del 93 La camiseta De Caceli En el mundial Del 82 La selección chilena De la época De Mirko Yossi Con el debut Del matador Sala Y tantas otras camisetas Que siempre estuvieron ligadas Adidas Cuéntanos un poquito De este diseño Y a dónde apuntaron Con esta nueva Camiseta de la roja De ahí Muy en el clavo Rodri Porque A ver Primero quisimos mezclar Ser bien clásicos En muchas cosas Es decir Volver a ese rojo Muy De la selección Y Adidas Y darle ciertos Toques característicos Que nos diferencien De lo que se ha venido Trabajando En el último tiempo Pero a la vez Insisto Volver por ejemplo También Sin olvidarnos De por ejemplo Lo que va a pasar En el short Que también es un azul Un azul rey Que esa mezcla Ese contraste Azul Rojo y azul Nos trae Súper buenos recuerdos Tú lo hablabas Del mundial Sub-17 Por ejemplo De Japón 93 Que Bueno Se me va a caer el carnet Pero ¿Quién no estuvo pegado A la televisión Con esas chicharras Más encima Viendo Viendo los partidos Entonces Quisimos primero Jugar A lo clásico Pero darle ciertos toques El cuello Hacer algo diferenciador ahí El puño Que hay un toque De que ahí Metemos las tres tiras De una manera Súper soft Pero también Dándole a través De esa línea blanca Y como te digo Los detalles Del short Con este azul rey Más una Después Se van a fijar Cuando la tengan más cerca Con una tira Roja en el interior Así que Insisto Afortunadamente Tuvimos Tuvimos la opción De crear La camiseta Y no tener que Ir con un template Que lo podamos ver En algún otro club O en alguna otra selección Lo cual Es un tremendo honor Y que Estamos seguros Que le va a encantar Al hincha Eso también Le va a encantar Al hincha Y uno de los detalles Que gustó mucho también Y que Lo fuimos viendo En los adelantos También ahí Con Luis Jiménez Con Carla Guerrero Francisca Lara Bruno Bartichotto Es el tema De los botones también Me parece que también Es un tema Que es bien atractivo Para los hinches Que les gustan Esos detalles De las camisetas Sí Es una de las cosas Que más Llamó la atención Porque Es diferenciador Obviamente Nosotros sabíamos Que iba a causar Ruido Para bien o para mal Aquí sabemos Que no a toda la gente Le iba a encantar Pero es un producto En serio Cuando uno lo tiene En la mano Gusta aún más Sí Hay unos botones Que Hacen que el cuello Quede un poco más armado Entonces se ve Se ve como Quisimos darle algo Como clase Esa Esa es la La intención Y bueno Y no hay que olvidar también Que Que además En la promoción De uno de nuestros Pilares fundamentales La tela De este producto Es Prime Green Por ende Esto El pilar fundamental Como les decía Es la sustentabilidad A nivel global De Adidas Entonces Está hecho Con materiales Sustentables Reciclados Entonces Además Estamos Siempre Dejando ahí Un aporte A la humanidad A través de De los productos De nuestra selección Súper Súper bueno Lo que pensabas Tú también Ahí Rodrigo Destacabas Que Adidas En este momento Está liderando el mercado Porque tiene a la selección chilena Tiene a Colo Colo Tiene a la Universidad de Chile Y también va a ser el proveedor Del fútbol chileno También con los balones Por ejemplo Que ya se inició Esto con el superclásico Que lo pudimos ver Cuentan un poquito También de este nuevo balón Que va a estar ahí En el campeonato nacional Que ya está jugándose Que ya está rodando ese balón Y que también Y que también ustedes Van a vestir A todas las categorías De las selecciones chilenas No solo La roja adulta Sino que la selección femenina Y las series menores Así es No nos olvidemos de Higgins También Higgins también También Que tenemos ahí Una relación con Higgins Hace varios años Sí Bueno Es un desafío Como Como tú Lo describes muy bien De ir Relacionándonos Con Con muchos Espectros Del fútbol chileno El desafío A nivel selección Es con todo Lo más visible Hoy Por la premura Es la selección adulta Pero claro Después se nos viene En unas semanas más Está la fecha FIFA De la selección femenina Que va a tener Dos encuentros Contra Colombia En Cali Estamos Expectantes De lo que pueda pasar También Con Con respecto A las selecciones Juveniles Y claro Insisto Es un desafío Porque La selección femenina Ha hecho historia O sea Viene de De estar Constantemente Haciendo historia Así como esta Generación dorada Podemos hablar Perfectamente De que es la selección Dorada Del fútbol femenino Con Con lo que ha hecho En la Copa América En el Mundial En los Juegos Olímpicos Es una relación Completa Bueno Lo de Colo Colo Lo hablábamos antes Es tomar Al equipo Más popular De De Chile La relación Con la U Que es una De las relaciones Más longevas Que tiene Adidas En el mundo Es decir Es muestra De que Logramos Tener relaciones Constructivas De más de 20 años No es No es común Que eso Eso se dé En En estas En las relaciones De estamos hablando Insisto Nos supera La selección alemana Bayern Múnich River Plate Y ahí viene Universidad de Chile Imagínate Mira 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 Eso es Eso es Historia pura Ahí también Ahí la unión De Adidas Con la Universidad De Chile Mira La comunidad La Radio Z Ahí está Con el hashtag Trensa Fútbol Está ahí En llamas Con la nueva Camiseta De la selección Ahí también Podemos ver La imagen De la camiseta Alternativa Que es blanca Con ribetes Rojos También Que está Muy bonito El diseño Ahí que presentó Carla Guerrero Rodrigo Cuéntale un poquito A la gente Cómo puede obtener Esta camiseta Porque también Está la ventaja De inscribirse la aplicación de Aidas, los primeros pueden tener ahí algunas ventajas, cuéntale un poquito cómo obtener esta nueva camiseta de Chile. Exactamente, bueno sí la camiseta se ve mejor cuando Carla Guerrero sonría encima, esa cara de felicidad y esa emoción se ve aún mejor claro, estamos con un, como les decía imagínense cerramos este acuerdo hace un mes, es decir las camisetas están saliendo del horno para entregarlas a los jugadores y que salgan a jugar por ende el foco hoy está tanto en las selecciones que vayan a disputar sus partidos y luego será el foco a la venta por ende estamos proyectando que las ventas serán aproximadamente en diciembre para que sea el regalo de todos los chilenos en Navidad hoy, sí, tú lo escribiste perfecto, hay una oportunidad de entrar en una rifa como se le llama en adidas.cl en nuestra en Creators Club que es nuestro club de beneficio que hay un dato muy bueno que se lo pueden entregar al final ahí uno pincha entrando a adidas.cl y se puede inscribir hay que llenar un formulario y se inscriben automáticamente y para participar por estas dos camisetas autografiadas por los jugadores de la selección chilena el dato sabroso en este caso es que esta comunidad a nivel global de todo de adidas global hasta ahora el récord de suscriptores lo tenían unos zapatos autografiados de Lionel Messi ya con 12.200 suscriptores no lo tengo al al día de hoy pero ayer habíamos cerrado en la cantidad de suscriptores con 23.000 suscriptores ya así que impresionante la camiseta de Chile va a nivel global como el récord de suscriptores en en este tipo de de rifas así que a nivel global así que estamos súper orgullosos con lo que estamos haciendo con este lanzamiento y con el compromiso de 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 los hinchas oye tremendo tremendo lo que dice o sea podemos decir que la camiseta de la selección chilena está por sobre Lionel Messi en estos momentos ahí por la gente el deseo de tener esta camiseta adidas de Chile que vuelve adidas a vestir a la roja después de 27 años y vimos también la equipación de la roja que a muchos les llamó la atención los buzos también tú tienes ahí un buzo muy parecido chileno y eso me imagino que también después va a llenar el mercado y como tú decías Rodrigo pensando en navidad van a ser los tremendos tremendos regalos ahí con todo lo relacionado con la selección chilena y esta nueva camiseta adidas exactamente sí bueno insisto ha sido un un trabajo de locos de día a día que no para que no para porque como te digo estamos sacando del horno los productos y insisto es tan ágido esto que ya estamos pensando en las camisetas que eventualmente pudiésemos estar usando en los próximos años así que sí esperamos ya que en diciembre enero y febrero estemos llenando de color rojo las tiendas adidas eso es muy bueno destacarlo el presidente de la NFP Pablo Milad hizo un llamado a que la gente que vaya al estadio vaya de rojo así que a teñir de rojo el San Carlos de Aboquinto cuando le toque aquí a Chile hacer de local contra Paraguay contra Venezuela y más adelante hay todos vestidos de rojo con Adidas también con las tres tiras la nueva camiseta de la selección chilena que esperamos aquí también tener acá en Prensa Fútbol en Radio Z para que podamos hacerla llegar también a la comunidad de la Radio Z Rodrigo felicitaciones felicitaciones por esta nueva camiseta felicitaciones por este tremendo acuerdo de Adidas con la selección chilena y con el fútbol chileno en general por esta tremenda camiseta porque mira si tú miras las redes sociales puros buenos comentarios para esta nueva camiseta de la roja así que están todos ansiosos esperando ahí que salgan del horno como bien tú decías así que Rodrigo muchas gracias por conversar con nosotros acá en Prensa Fútbol en Radio Z un abrazo que estén muy bien abrazo a todos también muchas gracias y lo que necesitan aquí estamos ahí está con nosotros Rodrigo Anguita de Adidas para contarnos todas las novedades de la camiseta nueva de la selección chilena que comienza a vestir a la roja este juego en el partido con Perú la visita en Lima Rodrigo ¿te parece que hagamos un corte hagamos un pequeño descanso tomamos aire nos vamos al camarín elongamos un poco y después nos metemos de lleno en la selección chilena las novedades los equipos que nos están mandando y hacemos ahí toda la previa del Chile contra Perú que se juega este juego a las 22 horas ahí en el Nacional de Lima vamos a un corte y seguimos con más prensa fútbol en Radio Z ¿quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? tranquilo PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo charquicán PF Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo salva tu día con PF los dolores de cabeza son muy molestos alteran tu día tu tranquilidad y ánimo combate los dolores de cabeza con MigraPlex medicamento que ayuda a tratar migrañas cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural MigraPlex en comprimidos de absorción sublingual te ayuda a combatir dolores de cabeza para que puedas recuperar la tranquilidad de tus días alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de MigraPlex encuéntralo en farmacias NOC farmacias Salco Brand y Red Pharma hola a todos como están soy María José Llanes conductora de memoria musical todos los jueves a las 8 de la noche por Radio Z y esta vez me dirijo a ti porque te quiero dejar super invitada e invitado a que no te pierdas si nos acompañes a la vuelta al teatro presencial estaré junto a un gran elenco Blanca Levín Juan Pablo Saez Cristian Zúñiga César Cayet Alejandra Fosalva Felipe Contreras y yo en Perfectos Desconocidos una comedia delirante que da para mucho todos los sábados a las 7 de la tarde y domingo a las 18 horas en el Teatro San Ginés te espero no te la pierdas está muy muy buena Perfectos Desconocidos compra tus entradas en puntoticket.com seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 219 martes 5 de octubre un día de hoy está de cumpleaños Fabián está y un histórico seleccionado chileno también que pasó por Colo Colo Católica y la Universidad de Chile los tres grandes mundialistas en Francia 98 de cumpleaños Fabián está y un futbolista de culto y si tú quieres encontrar regalos para todos los futboleros Rodri te cuento que fútbol de culto es la tienda de prensa fútbol ahí lo que los futboleros buscan lo van a encontrar en cuentos donde es de juegos de mesa libros láminas por ejemplo está la lámina de Charly Arang y la lámina de Marcelo Biel se ha convertido en santos una edición especial ahí y nos vamos a encomendar a esos santos esta semana hay tazones por ejemplo también ahora está como novedad unas oleras de recuerdas también con goles históricos como el gol de Alexis Sánchez en la final de la Copa América ante Argentina el penal que nos dio la primera Copa América así que futboldeculto.com la tienda de prensa fútbol en Instagram arroba futboldeculto ahí conoce todas pero todas las novedades y Rodri te cuento quieres que tus hijos coman rico y sano pero no tienes la energía para prepararle un plato a esta hora porque estamos cansados tranquilos PF listos pensón ustedes con los platos preparados PF listos libres de sellos nueve platos distintos para que vayan variando toda la semana en la variedad está el gusto los más ricos platos preparados se disfrutan junto a PF listo salva tu día con PF Rodri y yo ya estoy listo aquí para preparar mi plato PF en cualquier momento saco un pastel de choclo una lasaña lo que sea voy a abrir ahí mi refrigerador y me voy a cocinar ahí con PF listo porque te salvan el día y te ahorran mucho pero mucho tiempo te parece que vamos leyendo a la gente de la comunidad La Radio Z que está muy pero muy activa con nosotros también con el hashtag prensa fútbol por acá Ricardo Silva nos dice ahí está el link de Adidas hay que descargar la app de Adidas también mandando los datos para que todos tengan la nueva camiseta de La Roja Marcelo Guanero que es una camiseta para la gran comunidad Z ahí tenemos gestionando a Felipe Molina ahí para que esté nuestro productor está ahí moviéndolo hilos para que pueda dejar una camiseta para la selección chilena Ricardo Silva dice yo con una talla L con guata quedo bien y me la quiero ganar mira también ojalá que haya para todos los físicos porque que no sean esas camisetas apretadas porque de repente en los estadios vemos unos patés que están alentando a su equipo que haya también camisetas estándar para todos los cuerpos para que todos podamos vernos bien en eso si no nos vamos a ver ahí un poquito apretados por acá nos dicen hay que ganar el 7 de octubre vamos Chile CTM mira Nicolás Percherón dice a mí lo que más me gusta es que la nueva camiseta se parece mucho a la camiseta de Barrabases es verdad mira ahí nos manda una foto ahí de pirulete así que la camiseta de Chile es muy parecida a la de Barrabases así que muy buen dato el de Nicolás Percherón también mira por acá dónde y cuándo se puede comprar la camiseta y qué valor tendrá eso nos dice acá también en relación a lo de Rodrigo Banquita está un precio de 69.990 más o menos y a partir de diciembre va a estar ahí a la venta así que a juntar las luquitas por acá yo quiero ganar la camiseta de Chile nos dicen mira por acá saludos Rodrigo qué trío los rorró los tres delanteros capos bueno ya se fue uno de los Rodrigos de aquí de la mesa Alex Molina nos dice el mejor invitado por lejos es Rodrigo Jani nos dice encuentro muy linda la nueva camiseta como que me dieron ganas de tenerla esta vez a alguno no le gustaba el diseño anterior Rodri esas mangas blancas era medio raro el diseño de la última camiseta de la roja sí nos gustó nos gustó mucho a la galla oye dice que Pieratini fue el primero en levantar la mano para manotear una vida me parece que por eso no se conectó parece que está haciendo las gestiones por abajo ahí con Rodrigo banquita para tener ahí la nueva camiseta de Chile vamos a ver vamos a ver si lo logra pero Felipe Molina también ahí está moviéndolo para tener para toda la comunidad de la radio Z y la podamos sortear acá en las previas de los partidos de la roja por acá Carlos Gutiérrez la camiseta tendrá derecho a renovación si Chile clasifica el mundial de Catat y vamos por esa camiseta de Chile el acuerdo dura hasta el 2026 así que siguen hasta el próximo mundial con Chile así que esperemos que vayan dos veces ahí al mundial con la roja la gente quiere la camiseta acá quieren que vaya hasta Zlatan a entregar la camiseta Eduardo Tata Machín nos dice por acá mira se me corrió justo acá que muchos participando con el hashtag prensa fútbol Tata Machín nos dice yo tenía cuando niño una camiseta de béisbol muy parecía a la nueva de la selección solo que el cuello era igual a los puños pero me trajo muchos recuerdos muy linda dice Eduardo Tata Machín mira todo les trae recuerdos a la camiseta de la roja yo me acuerdo también de la época de Italia 90 cuando Chile quedó eliminado ahí con el maracanazo pero también era las tres tiras la camiseta y no era fea esa camiseta era muy pero muy buena bonita bonita la camiseta de la roja ya tenemos piso para el tercer partido nos dicen por acá en el partido de los piratas contra prensa fútbol y por acá todos aquí haciendo el aguante y esperando la camiseta de la roja y la camiseta de la roja ¿saben quién no se la va a poder poner en esta fecha triple en la eliminatoria? Francisco Sierra Alta una nueva baja para la selección chilena la quinta baja para el partido con Perú Francisco Sierra Alta sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo así que no va a estar con la selección chilena ayer no viajó desde Inglaterra a nuestro país así que uno menos para Martín Lazarte y con esta baja se suma Eugenio Mena que también está lesionado Eduardo Vargas que lo perdimos la semana pasada también Bastián Yáñez de la Unión Española además de Arturo Vidal que está suspendido para la visita a Lima ¿cómo veis este panorama Rodri con estas bajas? ¿es para asustarse? ¿es para preocuparse? ¿o tenemos contingente para ir a hacerle pelea a Perú en Lima? No, yo creo que tenemos contingente hay pero igual hay contingente creo que hemos tenido una mala suerte bueno en estas últimas fechas sí totalmente oye Ben Brereton ahí esposado en la triple fecha anterior ahí en Inglaterra al lado de la reina lo tenían esposado no lo dejaron Ben y para acá Alexis no jugó que son nuestras cartas de gol porque no tenemos más nuestras cartas de gol porque me parece yo no sé si es orden de machete Lazarte pero nadie le pega afuera compadre no ese es uno de los males nadie le pega afuera nadie le pega afuera y bueno y con Lazarte también cuesta que pase en la mitad de la cancha parece que hubiera un precipicio en la mitad de la cancha cuando juega la selección chilena pero espero que para esta pasada que Chile necesita sumar puntos Lazarte suelte un poquito las amarras que Chile tenga un poquito más de libertad y que hagamos jugar a Alexis que hagamos jugar a Brereton que van a ser nuestra dupla de ataque y nuestras cartas de gol Rodri yo todavía tengo ganas de ver a Ben a Alexis y a ya a Turboman a Turboman si sería muy buena los tres juntos no lo hemos podido si yo lo trae no no han podido jugar los tres juntos y a mi me lo imagino jugando a los tres juntos porque Vargas está haciendo jugando casi una especie de puntero en Brasil con el Mineiro haciendo diagonales Brereton muy similar por el lado izquierdo también lo puede hacer y Alexis se puede recoger un poquito como un nueve ojalá en algún minuto coincidan los tres y podamos tener ese ataque que yo creo que sería muy potente para Chile pero en esta pasada no vamos a tener a Turboman fuera Eduardo Vargas aparece Felipe Mora como alternativa así que yo creo que esta dupla Alexis y Bereton van a estar los dos ahí jugando los tres partidos de la roja ¿te parece que vamos leyendo también algunos comentarios que nos tiran las formaciones que quieren para Chile en esta pasada de la eliminatoria y la gente comenta con nosotros con el hashtag PrensaFútbol por acá Renata Sema dice si fuera Martín Lazarte sería algo así como Arias, Rocco, Maripán Isla, Venega, Paesa, Galdame La Jolla, Meneses, Zagal y Vargas nos mandó un equipo ahí pero equipo C Gabo de la Fuente dice Bravo, Isla, Pablo Díaz Medel, Nico Díaz Pulgar, Aránguiz Alarcón Alexis, Ben y Montesinos porque Joaquín Montesinos es una de las alternativas de la selección chilena que se sumó tras la lesión de Eduardo Vargas y también tras la lesión de Bastián Yáñez entró Joaquín Montesinos entró Angelo Zagal y se completó la nómina de la selección chilena y Joaquín Montesinos nosotros lo habíamos mencionado acá era también una alternativa y qué bueno que lo hayan nominado porque está haciendo una muy buena campaña en el Audax italiano y tiene algo que no tienen todos los futbolistas chilenos y ahí está lo que tú decías Rodríguez hace un rato remate media distancia además es veloz tiene cambio de ritmo y puede ser una alternativa y por las bandas de la roja así que me gusta el llamado de Joaquín Montesinos del Audax me gusta también sí, además me gusta tienen que empezar a traer gente no porque le tienen que dejar la selección a estos cabros después si ahora es su último cartucho que están jugando no y había que asegurarlo porque también lo querían de Colombia porque Joaquín Montesinos nació en Colombia en la época de Cristian Montesinos jugó en el Junior de Barranquilla así que había que asegurarlo por acá nos dicen otra formación Carlos Navarro dice en lo personal el DT no me gusta su planteamiento futbolístico creo que no llegaremos al Mundial mira pesimista Carlos Navarro Nelson Jaramillo dice por acá Bravo Isla Medel Díaz Vegas Pulgar Núñez Aránguiz Alexis Ben y Montesinos también mira hay varios que se la juegan por tres delanteros yo también iría con tres delanteros hay que ir con todo hay que ir con todo a matar o morir no más sí ahora tenés que alimentarme esos delanteros y quedarte con la pelota colar la mitad de la cancha sí pues totalmente mira hay varios equipos más que los vamos a seguir leyendo con la gente que comenta con el hashtag PrensaFútbol por acá Yo Negro dice hola si Gil fuese de verdad tan bueno como para la selección o como para pelear el puesto de los titulares estaría jugando afuera no en Chile el gol del fin de semana no se lo hace a Gallese sin ofender se lo hizo a Toceli que se quedó parado mira mira por acá nos dicen por acá también en relación al llamado de Leonardo Gil a la selección chilena que no ha sido considerado por Martín Lazarte Ricardo Silva también nos manda aquí el valor de las entradas de la selección chilena y hay que prepararse y juntar platitas preparar la billetera porque ahí me empieza a doler un poquito cuando hablamos de la selección porque para un partido Rodri la entrada más barata 16.500 la más cara 176.000 pesos para ir a la selección chilena es mucho aparte que inventaron los codos ahí en el estadio San Carlos Apoquindo que le suben el precio y si queréis para dos partidos el promedio es mira acá tengo el promedio los precios el combo para dos partidos el más barato 31.500 el más caro 336.000 pesos me parece que es un exceso también el precio para ver a Chile de local acá jugando con Paraguay y Venezuela o sea la idea es que vuelva la gente vuelva a vibrar en el estadio y que empape de esa emoción a los jugadores ¿cachai? pero si le estáis tirando la entrada a ese precio lo dudo que vaya mucha gente sí vamos a ver un estadio más calladito no tanto ambiente de eliminatorias como ha pasado en el último tiempo con la selección chilena ¿te parece Rodri que escuchemos a Joaquín Montesinos que está muy contento mira acá viene hasta Efraín a verlo porque Joaquín Montesinos está nominado a la selección chilena a una de las nuevas cartas de la roja queremos escuchar a Joaquín Montesinos jugador del Audax figura del Audax que quiere acá ganar confianza meterse en esta nómina de Martín Lazarte y me parece que muy pero muy bien llamado en esta pasada por Martín Lazarte aunque hay entre después de la selección de Vargas y de Iañes pero me parece que Joaquín Montesinos hace rato que estaba haciendo méritos para estar en la selección chilena y por eso lo queremos escuchar su alegría de ponerse la camiseta de la roja una emoción muy grande la verdad que esto es un sueño que se hace realidad estar en Juan Pinto Durán junto a jugadores de la talla mundial es increíble y mucha emoción mi familia mi amigo toda la gente cercana la verdad que muy contenta y espero poder representarlo de la mejor forma mucha intensidad se nota el cambio se nota el ritmo distinto y lindo lindo poder estar acá es lindo poder llenarse de cosas tan positivas como jugadores la calidad que tienen entonces eso también poder sumarlo a mi juego es increíble el cambio que hay entre el fútbol europeo y el fútbol de acá entonces también poder impregnar todas esas cosas enseñanza aprendizaje y poder llevarlo a cabo con mi equipo con Agua Exitaliano seguir en la misma senda seguir en la misma senda aportar un granito de arena con mucha gana mucha energía venir aquí como dije anteriormente a aprender pero también a entregar todo lo que soy yo mucha energía mucha energía positiva y espero poder entregar ese granito de arena que me he preparado tanto tiempo que espero que ahora se pueda hacer realidad y poder debutar en la selección así de a gusto así de a gusto ver al futbolista así que tengan esas ganas ese deseo de ponerse la camiseta de la selección chilena que estén ilusionados igualito a nuestro Roy Robinson que se mandó a cambiar y que no lo queremos ver más por Pinto Durán no pero ahí Joaquín Montesinos demostrando las ganas de estar en la selección chilena peleó por eso y por suerte no lo mufamos porque lo tuvimos acá en Prensa Fútbol en Radio Z hablando de la selección chilena y pidiendo también para que estuviera ahí nominado Joaquín Montesinos que es una de las cartas de la roja de ataque lo mismo que Ben Brereton que ahora fue nominado candidato a ser nominado el mejor jugador del mes en la Championship de Inglaterra Brereton llega con 10 goles la principal carta de gol para Chile va a ser dupla con Alexis Sánchez Sánchez que viene sin tanto rodaje en el Inter en el último partido quedó fuera no fue considerado por Simón Insagi incluso Alexis ahí se dio el gusto de en las redes sociales poner un posteo en cuanto a un Lamborghini que no está bien cuidado en el medio de un bosque o de unos pastizales o unos árboles y de no sentirse valorado comparándose con la situación en el Inter me parece que Alexis viene con esa pica y con la gana de mostrar lo que vale y que todavía está a un 100% y que puede rendir mucho y me parece que eso hay que aprovecharlo en esta pasada de la selección chilena considerando también que a Alexis en enero le van a buscar la salida en el Inter de Milán tiene un sueldo altísimo de 10 millones de euros así que su vitrina tiene que ser la selección chilena y por eso estamos contentos de que venga con esas picas venga con esas ganas mira ahí está luego Alexis date cuenta tú puedes valer mucho pero si está en el lugar equivocado no vas a brillar cuando vemos ahí un Lamborghini no un Ferrari parece que un Ferrari un Lamborghini o Lamborghini Lamborghini sí ahí yo no le pego mucho a los autos pero yo conozco el Fiat 147 nomás pero este me parece ahí que está Alexis Sánchez haciendo una analogía de lo que fue su situación en el Inter de Milán donde no fue considerado este fin de semana Rodríguez ¿te parece que es bueno que llegue con esa pica o preocupante que le falte fútbol? no yo creo que es bueno que llegue con esa pica para así demostrar que está en buen estado físico en buena condición y que merece tener titularidad en el Inter sí comparto comparto que esa va a ser la motivación de Alexis Sánchez y que se cuide previo a los partidos posterior a los partidos Ángelo Zagal tiene que dedicarse a hacerle masaje a Alexis Sánchez a eso viene a esta nómina de la selección porque me parece que no es una alternativa para estar en el ataque de la roja pero hay que cuidar a Alexis Sánchez que todos los compañeros le pongan el hielo ahí para que se meta después de los partidos para que se recupere todo haciéndole masaje y tenemos a Alexis Sánchez en óptimas condiciones para esta fecha triple que jugamos con Perú este jueves después viene Paraguay y luego Venezuela por suerte para esos tres partidos va a estar Ben Brereton como lo mencionamos un rato pero pero yo los quiero invitar a escuchar que no todos están contentos con Ben Brereton en la selección chilena aunque algunos dicen para que le vamos a tribuna démosle un poquito de tribuna el Fantasma Figueroa porque habló en el programa Viejos Cracks que también sale por Prensa Fútbol por la plataforma de Prensa Fútbol y Fantasma Figueroa liquidó a Ben Brereton por él no debería ser nominado está medio en contra también contra los naturalizados contra los nacionalizados que defienden las camisetas de la selección así que vamos a escuchar esta cuña cortita del Fantasma Figueroa refiriéndose al presente Ben Brereton y la importancia que ha adquirido en la selección chilena ahí está el Fantasma Figueroa en el programa Viejos Cracks de Prensa Fútbol acá refiriéndose a nuestro chileno inglés que está defendiendo la camiseta de la roja y que va a ser titular el próximo jueves ante Perú en Lima ahí escuchamos al Fantasma Figueroa mientras lo encontramos y ahí está el Fantasma vamos con el Fantasma y seguimos con todos los arbitrajes están pasando por momentos malos aquí en México están pasando por momentos muy malos en Centroamérica los arbitrajes son malísimos entonces hay que ayudarlo en lugar de en lugar de contratar a alguien de afuera que crea a saber ¿qué pasa a eso? y para complementar la reflexión la pregunta ¿por qué en Chile se ha tenido que salir a buscar afuera a buscar a jugadores que puedan vestir la camiseta de la selección no nacido en Chile? porque le gusta a Chile le gusta le encanta a los directivos andar pensando en nacionalizar o naturalizar nacionalizar jugadores de toda la ahora resulta que Ben Brilton es el bambán es un tronco ese un tronco pero tronco te lo digo con toda la con toda la la experiencia que tengo y resulta que ahora no se viene vamos a perder en la eliminatoria entonces es difícil a veces entender yo creo que el gran pecado que hemos cometido nosotros digo nosotros los técnicos es no darle harta confianza a los jóvenes que vienen de abajo ahí está Marco Antonio Figueroa técnico que habla en referencia Ben Brilton que lo califica como un tronco me parece que también es un exceso lo del fantasma sabemos que Brilton no es ningún habilidoso ningún super dotado técnicamente pero que le pone garra que le pone empeño y tampoco es tan tronco como dice el fantasma es un jugador super hábit y muy inteligente para jugar inteligente que hace goles que es lo importante ojo ahí si pues eso es lo que necesitamos pero el fantasma siempre tiene que pegar un par de palos cuando es necesario cuando quiere hacerse notar en el fútbol chileno porque le pegó a la sarte le pegó a rueda le pegó a todo el mundo y que él tiene que volver a dirigir a salvar el fútbol chileno pero sabéis lo que yo le recomendaría me acuerdo como en la U no mira se acuerdan lo hincha de la U que buena época fue esa se acuerdan lo hincha de la U se acuerdan lo hincha de la Católica lo hincha de Cobreloa que lo recuerdan con mucho pero mucho cariño al fantasma Figueroa en Ojin ahí lo recuerdan con un poquito más de cariño pero igual también se fue medio peleado y ahora en épocas difíciles como la que están viviendo con Miguel Ramírez algunos se acuerdan del fantasma Figueroa ¿Dónde está? está en México ¿no? en México esperando club esperando que salga alguna oferta así que ahí está esperando pero en México ídolo del fantasma en su época por el Morelia fue un tremendo tremendo futbolista ahora el personaje que vende me parece que se lo termina comiendo y eso le termina pasando la cuenta muchas veces al fantasma totalmente ya es puro personaje ya le queda puro personaje sí oye ¿te parece que nos juguemos una cartilla de la Poya Gol? porque si le hacemos caso a las recomendaciones del fantasma Figueroa capaz que no ganemos así que vamos a jugar a todo lo que diga el fantasma Figueroa porque vamos a jugar una cartilla de la Poya Gol la nueva cartilla de la Poya Gol que tiene más de 31 millones de pesos a repartir en este sorteo 1325 que se puede jugar hasta hoy día hasta las 14 horas Rodri porque tenemos la cartilla de la Poya Gol y te voy a dar a ti el partido 1 el partido 1 de la Universidad Católica con la Unión Española en este programa 1325 de la Poya Gol que tiene 31.870.337 pesos a repartir a los 14 aciertos Rodri partido 1 local empate de visita Unión La Católica Unión Española La Católica local dice Rodri en el partido 1 partido 2 me la voy a jugar yo New Lens en la Serena y le voy a poner aquí un empate Rodri partido 3 para ti Cobreloa Magallanes Cobreloa Magallanes empate empate Cobreloa está pero súper pedido en la primera vez también partido 4 voy yo con el Ceará y el Inter de Porto Alegre vamos con la visita al Inter de Porto Alegre le tengo fe al equipo de Carlos Palacios que está en la selección y el ex equipo de Elías Figueroa partido 5 Rodri y el Sport Recife contra el Juventud de Nico Castillo el Sport de Recife aquí no voy a jugar no voy a jugar sí le juegan contra ahí a Nico Castillo partido 6 Fluminense Fortaleza aquí yo le voy a poner mi ficha Fluminense va fijo Fluminense en el partido 6 de la Poya Gol partido 7 de Rodri el Bragantino de nuestro amigo Claudio Maldonado contra el Flamengo de Mauricio Isla que va a estar en la selección tapeludo tapeludo este yo me la juego por el Flamengo visita dice Rodri en el partido 7 de la Poya Gol partido 8 Sao Paulo Santos ¿sabes qué? le voy a jugar aquí al Sao Paulo le tengo fe a Sao Paulo que pueda hacer la gracia ante el Santos mira el partido que te toca aquí te quiero ver Rodri partido 9 Perú Chile visita visita Chile en la cartilla 1325 de la Poya Gol le juega toda su ficha a Chile partido 10 Uruguay Colombia me la voy a jugar con un empate ojalá que quede los dos bien picados en ese partido partido 11 de Rodri Paraguay Argentina 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 visita visita mira si mira este partidazo que viene en el número 12 El Salvador contra Panamá no voy a jugar aquí por un empate porque este no es apto para cardíaco este no es apto para cardíaco Salvador no y este es el típico partido mata cartillas que no sabéis quién va a ganar salvo los que estudian ahí mucho el fútbol los que siguen ahí todos los pronósticos deportivos partido 13 Rodri Italia España Italia Italia local dice Rodri y el último partido de la cartilla 1325 de la Poyagol Bélgica Francia te la doy también a ti Rodri para que cierre esta cartilla de la Poyagol Francia Francia la visita ahí está la cartilla 1325 de la Poyagol que puede ganar más de 31 millones de pesos y lo puede jugar hoy día hasta las 14 horas lo puede jugar en las agencias de Poyagol en experto.cl le haces clic en Poyagol o en la aplicación mobile así que de todas las formas puede ganar ahí con Poyagol y con experto así que como siempre juegue Rodri y qué mejor que si uno gana con la Poyagol después va y compra productos PF productos recetas del abuelo y queda feliz y tiene un tremendo pero tremendo almuerzo vamos leyendo los últimos comentarios porque nos está pillando el tiempo también en este nuevo capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z mira por acá Alex Molina nos dice el mejor es Felipe Mora mira le tiene le tiene fe a Felipe Mora también ahí en la selección chilena por acá nos dicen que el fantasma Figueroa y Mario Sala no hablen nunca más Verder Vercero vende humo y nefasto cero aporte y bueno para opinar como decía Bonvalet que se vayan en el jumbo sin rumbo nos dice por acá Ricardo Silva ahí liquidando al fantasma Figueroa también por su opinión de Ben Brereton me parece que fue un poco drástico ahí también con con Ben Brereton el fantasma ¿no cierto Rodri? gratuitamente 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 pero logró lo que buscaba apareció en todos los medios apareció en todos lados el fantasma Figueroa nosotros en el rodaje a ver si cae algo si pues hay algo cae después un equipo que está ahí medio complicado ¿quién va a buscar? a uno que apareció en todos los medios como el fantasma Figueroa y después termina peleado hasta con el gato del equipo que lo contrató así que el fantasma Figueroa por ahí lo van a llamar de México de tiburones de Mazatlán no sé qué cresta ahí lo van a ir a recoger por acá mira Carlos Gutiérrez nos dice fantasma Figueroa en México fue figura pero cuando por cobreloa ahí sí que era tronco tronco mira por acá Marcelo Guanero el último comentario que leemos nos dice bien Joaquín Montesinos también en la selección chilena así que todos contentos con la selección chilena Rodri y el jueves nos preparamos para ponernos la camiseta y hacer el aguante de Chile previo al partido con Perú en la visita de Chile por las clasificatorias sudamericanas ¿te parece que nos juntemos el jueves ya con Carlos Pierattini de vuelta va a estar ahí con camiseta puesta también esperando el partido de la roja y nosotros nos juntamos para hacer más prensa de fútbol en Radio Z ahora no se despegue de la Z porque viene punto Z con ese tremendo tremendo programa nosotros nos juntamos el próximo jueves chau Rodri que estén bien chau chau